Hoy te voy a hablar de Los extraños, esta novela del autor español John Bilbao, que con una gran maestría y con una descripción sumamente detallada, nos va a situar en España, en el pueblo de Ribadecella, con sus playas, sus costas. Uno pensará que bueno, un lugar tan soñado va a tener una historia donde una pareja John y Catarina van a ser sumamente felices, sin mayores problemas y con la noticia del embarazo de ella. Sin embargo, parece que el lugar no va a alcanzar para terminar con el hastío que siente la pareja, que ni siquiera se conmoverá por la llegada de ufólogos que vienen a estudiar la aparición de unas luces muy extrañas en el cielo. Tampoco parece conmoverlos al principio la llegada de una pareja tan extraña como ellos, que dicen ser parientes lejanos y se instalarán en sus vidas. A lo largo de 144 páginas, Bilbao nos lleva de la mano por una historia que según el lector puede llegar a tener un final feliz. Entre las palabras que no conocía aparecieron estas, lo cual me llevó a googlear y a conocer nuevos significados.